Música Señores gracias por continuar con nosotros Volvemos para despedirnos porque hoy le dejamos con parte de una entrevista Que es un corte bastante amplio Señor Zapete No, fue parte de lo que Hugo Tolentino dijo en el Congreso Ah, es la parte del Congreso Así que era lo que nos había dicho nosotros No, tengo entendido que es parte De lo que dijo en el Congreso Bueno Vamos a ver a Hugo Tolentino Es Hugo Tolentino, es su verdad Entonces nos encontramos de nuevo mañana Mañana Frente a la propuesta de reelección Del presidente Hipólito Mejía Yo me opuse Me opuse Escribí contra ella Siendo funcionario del Estado Y naturalmente Contra ella Hice toda Una campaña Una campaña Política Yo creo Que El problema De la reelección Y lo he escrito también No es un principio Ineluctable No es un principio Invariable Es un principio circunstancial 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 en el sentido De que son las circunstancias En un país determinado O en varios Los que determinan La validez La legitimidad De un propósito Reeleccionario O la ilegitimidad Lo antidemocrático De una actitud Reeleccionista Yo creo que En nuestro país La historia Ha sido ilustrativa En todo el transcurso Histórico Republicano Se evidencia De manera Transparente Que el reeleccionismo Ha sido El objeto Y el propósito De dictadores Tiranos Tiranos Presidentes Ambiciosos Y grupos De poder Que asimismo Ambicionaban La continuidad Para beneficio propio Desgraciadamente Yo creo Que no Soy el único Que piensa De esta suerte Yo creo Que el propio Presidente De la República Y no pienso Que haya abandonado Sus principios Creo que está Avasallado Por otras Ilusiones Y por otras Ambiciones El propio Presidente De la República Expresó Que el reeleccionismo En países Como el nuestro Son anticonstitucionales Por el hecho De que las instituciones De nuestro país No están forjadas Como para Permitir Que se exprese La voluntad De los Del pueblo Dominicano De manera Consecuente Siempre Inciden Los intereses La compra De conciencia El chantaje El soborno Incide La corrupción Incide El transfugismo La tentación De los Dineros Del Estado El despilfarlo De las posibilidades Económicas De un pobre País Yo creo Que esas son Las motivaciones Que hoy día Fundamentan Las ansias De Reeleccionismo Yo he visto Que la reforma Que se propone Es Una Digámoslo así Una verdadera Imitación Del modelo Norteamericano Como si las instituciones De nuestro país Fueran las mismas Existentes En los Estados Unidos Donde se respetan Las instituciones Donde las instituciones De la división De poderes Verdaderamente Actúan como tales Tal vez Tal vez yo debería decir Como lo dijera El presidente Leónel Fernández Cuando el Partido Revolucionario Dominicano Era mayoría En el Congreso Nacional Que actualmente Como lo dijo Él En aquel entonces Está primando La tiranía Del Congreso Nacional La tiranía De los poderes Del Estado Aquí se le podría Sumar La tiranía De todos Los poderes Del Estado Y la tiranía De todas Las altas Cortes Del Estado Quiero Expresar Que yo Creo Que no Existen Iluminados Que no Existen Que no Existen Personas Predestinadas El Releccionismo Nada más Hay que oír Las Salemas Dirigidas Al Presidente Medina Nada más Hay que oír Esas Salemas Los Alago Para darse cuenta Que lo quieren Convertir En un Verdadero Predestinado Lo que se Precisa No son Predestinados Sino Presidentes Que cumplan Con la Constitución Que cumplan Con las Leyes Que se Den Cuenta De que Este es Un País Donde Las Instituciones Y que Lo Profesen Que este Es un País Donde Las Instituciones Tenemos Todavía Que Reforzarlas Con El Ejemplo Y con La Conducta Sobre Todo De quienes Tenemos La Responsabilidad De Actuar En La Política Lo que Precisa Este País Es Un Plan De Desarrollo Serio Honesto Donde Estén Fijadas Las Prioridades Nacionales Ojalá Que se Le ocurra Algún Asambleísta Establecer Una Ley En La Que Se Plasmen Las Grandes Prioridades Nacionales Las Que Desde Trujillo No Se Han Podido Cumplir Hasta El Día De Hoy Presidentes Entonces Electos Dos Tres Cuatro Cinco Años En Sus Cargos Lo Único Que Tendrían Que Hacer De Manera Honesta Y Transparente Es Seguir Las Pautas Que Le Exigen Esas Prioridades Nacionales El Gobierno El Gobierno Tal Vez Más Democrático Que Ha Tenido La Historia Nacional No Quiero Tocar Los Siete Meses Del Profesor Juan Bosch Porque Fueron Apenas Siete Meses Pero Los Gobiernos Más Democráticos Tal Vez Que Ha Tenido La Historia Nacional Fueron Los Del Gobierno Azul Los Del Gobierno De Luperón Meriño Villini Es Verdad Que Sufrieron Enormemente Por El Hecho De Que El Atraso Que Todavía Nos Corroe Se Impuso Sobre La Ilusión Y La Zutopía Que Ellos Encarnaban Pero Y Esos Gobiernos Tenían Como Plazo Dos Años No Era Necesario Más Lo Que Tenía Como Orientación Esos Gobiernos Era La Sedimentación De La Democracia Dominicana Tras La Lucha Restauradora Y Esos Gobiernos Apenas Duraban Dos Años Yo Creo Que Esa Imitación Del Modelo Norteamericano Es Funesta Por El Hecho De Que Muy a pesar De Artículos Transitorios De Transitorios En Nuestra Constitución Quien Sabe Si No Volverá El Gusanillo De La Ambición A Corroer El Alma Del Presidente Danilo Medina Y En El 1920 De Ser Elegido Que Yo Espero Que No Vuelva De Nuevo A Alimentar El Deseo Lastimoso De La Relección De De S De 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 A De De A De De